Restos de lo que parecen tres personas fueron localizados en una fosa clandestina en las inmediaciones del rancho Los Pachecos, en la zona conocida como La Laguna, es la sindicatura de San Blas el Fuerte. Armas de grueso calibre y equipo táctico fueron asegurados por elementos militares del 89 batallón de infantería en una persecución a un grupo de presuntos sicarios en San Pablo, Mochobampo, municipio de Guasave. Con el objeto de sumar esfuerzos y acciones que ayudan a mejorar las condiciones de competitividad e ingresos de las micro y pequeñas empresas, el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, firmó un convenio este viernes. Más de mil jóvenes y adultos del municipio de Ome asisten a la Feria del Empleo Juvenil 2017, participan 24 empresas y ofertaron más de 400 vacantes. Ante la investigación que realiza la Fiscalía del Estado por una supuesta privación de la libertad a un elemento de tránsito que acusa a cuatro elementos de la Policía Municipal, el alcalde Álvaro Ruelas se resolvió su opinión sobre este caso y dijo que será la vicefiscalía que va a determinar si existe o no el supuesto delito. Jorge Luis Retamosa, comandante de la Policía Estatal, es el nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix, ya fue presentado este viernes ante el personal que estará a su cargo. La madre de una menor que se encuentra desaparecida desde la noche del miércoles hace un llamado a la ciudadanía para que ayuden a localizarla. Es Graciela Sánchez Robles, tiene 16 años. Tiene residencia en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán. Salió de su domicilio llevándose su ropa y documentos personales. El equipo de básquetbol pioneros de Los Mochis se declara listo para enfrentar el centro de usos múltiples a los halcones de Ciudad Obregón. La noche de este sábado en el tercer duelo de la serie de semifinales. El encuentro iniciará a las 8 de la noche este sábado en el Centro de Usos Múltiples. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx